Bailo un tango con miles de llamadas Me decanto por ignorar las dudas Si me pongo a pensar en las horas Que he gastado en toda su historia Perdóname que tengo que desastrar de ti Como si fuera para mí Si fuera para mí Perdóname que tengo que desastrar de ti Como si fuera para mí Si fuera para mí Perdóname que tengo que desastrar de ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!